Hay palabras que atraviesan el corazón Y destruyen lo que antes se sembró Van rodeadas con espinas y su dosis de rencor Sin saber que son puñaladas al amor Muchas veces imponemos nuestra propia opinión Tú no sabes hacer nada, lo haré yo Y quien te brindó su apoyo Destrozada se quedó Por sus ojos les lloraba el corazón Sazonemos las palabras con la sal del amor Descendamos el volumen de la voz Transmitamos un mensaje saturado de pasión Y Dios se encargará de añadir lo que faltó Con solo decirte amor O quizás pedir perdón Cambiaría la terrible situación Y lo que antes era llanto O una loca discusión Dios transforma en una reconciliación Sazonemos las palabras con la sal del amor Descendamos el volumen de la voz Transmitamos un mensaje saturado de pasión Y Dios se encargará de añadir lo que faltó El mandor de la luz Paso en un mensajemadı Contrindて a la luz En un mensajeCC En un mensaje Y le pude En un mensaje Rescindible Sazonemos las palabras con la sal del amor Descendamos el volumen de la voz Transmitamos un mensaje saturado de pasión Y Dios se encargará de añadir lo que faltó Sazonemos las palabras con la sal del amor Descendamos el volumen de la voz Transmitamos un mensaje saturado de pasión Y Dios se encargará de añadir lo que faltó 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 Dios se encargará de añadir lo que faltó